bueno bienvenidos y bienvenidas vamos a continuar donde lo hemos dejado en este capítulo vamos a ver cómo cargar las imágenes en el bootloader cargar la escena de escena play y luego poner las imágenes en la pantalla vamos a continuar cargando primero nuestro live server recordemos que es una es un plugin de una extensión de visual y así que doy clic 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 aquí en go live y se va a iniciar se ha iniciado el live server y nos fijamos que tenemos el lienzo vale lo voy a poner aquí a la izquierda y mi solicitud como la derecha para empezar vamos a cargar los assets los assets encontré unos de godot que no pasa nada que god y phaser se lleva muy bien que se tritean ambos así que lo podemos usar porque también son libres así que vamos a copiar esto y vamos a arrastrarlo dentro de assets si se fijan sale copiar lo suelto y ya se ha cargado acordémonos del nombre que le hemos puesto así que vamos a minimizar esto un poquito si vale este console log lo puedo quitar voy a mi carpeta de source y dentro de escenas si nos fijamos no hay ninguna escena y voy a crear una que se va a llamar cn play punto js como es clásico vamos a crear nuestra clase clases en medio un bajo play extens 6 ser punto ser ser constructor y dentro del constructor del súper con su que se va a llamar cn la escena 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 se ha cargado vale vamos a cargar nuestras imágenes normalmente lo que pasa es bueno antes de eso vamos a importarlo en init para tener la escena disponible vamos a importar cn bajo play front escenes y luego de cn play punto js vamos a nuestro array de escenas en la configuración y escribimos cn bajo play ya tendríamos enlazada la escena bueno como decía que pudo haber se usa para cargar los archivos así que lo vamos a hacer acordémonos que primero todo esto se hace en el pilot y es dis lo más en la cual tendríamos el nombre del line de imagen interno y la url así que vamos a acordarnos de la url que está dentro de assets y la primera sería por hacer esto más cerca y la primera la vamos a poner bol en donde está en assets y se llama por punto png esta línea la vamos a copiar y como son cuatro imágenes vamos a agregar 1 2 3 y 4 vale el siguiente es les palet donde está en assets vale este nombre lo voy a cambiar aquí en lugar de les pales voy a poner izquierda el siguiente sería de la derecha derecha son las paletas y aquí vamos a poner right palet vale y la última sería el separador separador y que estaría dentro de assets separador vamos a comprobar qué ha pasado y según el inspeccionador de elementos en la consola vale está el servidor que no responde pero no pasa nada vale nos hemos equivocado en las escenas de cn play vamos a volver a la carpeta de perdón al archivo de cn play y acordémonos que hay que poner sport fault escenero en bajo play y ahora sí se fijan no ha pasado nada y quiere decir que está todo correcto si yo tuviese un problema aquí por ejemplo borró esto vamos a ver que no pasa nada pero eso es porque phaser va a hacer la llamada al archivo no lo va a encontrar pero se va a quedar en memoria eso que no lo ha encontrado así que vamos a poner en lugar de también empleo vamos a usar el otro método que es quiet y vamos a pintar por ejemplo la derecha que nos hemos equivocado aquí por ejemplo vamos a escribir this at y más y más y vamos a poner 100 píxeles 100 píxeles y el nombre que sería derecha y no debería funcionar se fijan ha cargado pero no carga la imagen quiere decir que no lo encuentra vamos a poner bien el nombre y ahí está y cargó la imagen realmente el budo a ver no vamos a pintar las imágenes aquí dentro así que vamos a llamar una vez que se haya cargado todo esto hasta estas imágenes vamos a llamar escena play y vamos a recordar cómo se hacía para hacerlo acordémonos que se ponía this n start y el nombre interno de la escena cuál es el nombre interno está de aquí es en el play lo copio y lo pegó esto tiene que ir encomillado y ya nos dice que la escena play se ha cargado bien vamos a pintar cada uno de estas imágenes así que nos vamos a escena play por el momento no necesitamos el piloto vamos a escribir directamente en el cubier porque ya hemos usado el budo a ver como pero at y vamos a escribir this at y más vamos a poner 300 píxeles 100 píxeles de x 100 píxeles de y y el nombre de la primera que vamos a poner el separador separador vamos a pintar el separador del pon que es una línea que pasa verticalmente de arriba hacia abajo vamos a poner aquí el nombre de separador vamos a probar y no funciona no carga pero no es porque esté mal puesto la url aquí ni nada que si nos fijamos está todo bien sino que lo que va a ser como es una llamada síncrona no va a saber cuándo está la imagen cargada va a cargar la escena y aún la imagen no está cargada así que tenemos que usar un método de escucha subimos el dice sen start escribimos dice lo at home y qué método vamos a usar complete cuando esto esté completo vamos a llamar una función que la cual va a llamar dice sen start guardamos y aquí está bueno se ha puesto la bola no sé por qué puse la bola separador vale porque llame la bola de ir y llamar separador vamos a revisar si lo tengo bien sepa separa y torval conté y aquí está el separador no está centrado y vamos a ver cómo lo centramos ya que phaser nos permite acceder a sus variables internas así que vamos a hacer un console log dis y vamos a navegar entre todo el dis a ver dónde podemos conseguir el centro si yo esto no voy a inspeccionar elemento voy a la consola nos fijamos que nos devuelve un objeto abro el objeto y aquí debe haber algo que se llame sis normalmente esto lo uno lo busca y aquí encontramos sis dentro de sis tendríamos que tener algo llamado game por aquí andará esta game game aquí está game y dentro tendríamos que tener el conflicto aquí está el conflicto y si nos fijamos ya no da el hate y el web por ahí andará estará por aquí arriba vale está en orden alfabético entonces está aquí abajo with aquí está entonces podemos usar eso para centrar vamos a escribir esto lo podemos borrar vamos a escribir aquí this sis game config y era with acordémonos que esto bueno aquí era aquí este centrados lo voy a poner con 30 píxeles d de x y 30 píxeles de x y aquí lo voy a centrar totalmente en el centro entre dos a ver qué pasa vale ha salido mal porque lo estoy haciendo mal sí este es acordémonos que este es el x y este es la y entonces vamos a cortar esto vamos a pegar esto está bien ahí y aquí también vamos a poner el hate y así estaría centrado si el resto ya está totalmente centrado esta imagen de separador vale continuemos vamos a pintar las palas palas vamos a pintar la izquierda y le puse dis izquierda de nombre así que vamos a poner esa variable de izquierda y la que vamos a pintar es la que viene aquí a la izquierda cómo podríamos calcular eso acordémonos que tenemos dice y más y más y tendrían sería la que sería la x aquí sería la y aquí el nombre así que en el nombre de la izquierda le damos puesto izquierda vamos a cambiar el nombre por izquierda si ponemos por ejemplo referencia 100 y 100 sólo para ver que la está pintando está pintando pero me interesa que esté aquí exactamente esto se me interesa interesaría calcular desde el width como está aquí en la izquierda desde aquí hacia la derecha 30 píxeles porque quiero quiero dejar una separación de 30 píxeles entonces la dejar aquí y del centro de arriba abajo verticalmente con el 6 y game conflict y hate entre dos lo podría sacar así que lo vamos a hacer que en lugar de 100 va a poner 30 y aquí lo mismo pero vamos a hacer algo más como inteligente no led center width que sería esto center width y y y y que sería esto entonces center vale entonces ya tendríamos center heat aquí y se centraría y así se fijan se ha creado y la pala ahora hay que crear la pala derecha this right y escribimos lo mismo pero en lugar de izquierda va a ser derecha derecha aquí la pala me interesaría que estuviese al final del todo así que tendría que calcular el máximo de la verde del tamaño del lienzo menos 30 así que se tocaría hacer this sis game config width para obtener obtener el tamaño total del lienzo menos 30 píxeles y me tocaría quedar la pala y está bien ya quedó la pala centrada ahora vamos a pintar nuestra bola así que vamos a escribir bola dice vol va a ser igual vamos a llamarla de otra forma vamos a crearle físicas a esta bola entonces vamos a ver this physics y más y dentro vamos a ponerle que esté totalmente en el centro así que vamos a poner center width y center y puse un punto y coma y es una coma y aquí le vamos a poner vol vale aquí se ha pintado ya tenemos más o menos nuestro juego cargado vale como le hemos agregado físicas a nuestra bola para en este vídeo vamos a hacer que la bola se mueva así que vamos a agregar this ball set velocity x menos 180 vamos a agregar una velocidad en x que sea menor a 180 y va a ir hacia la izquierda va a ir infinitamente hacia la izquierda así que vamos a ver cómo podemos hacer que cuando choque vaya a la derecha y esas cosas pero más adelante si nos fijamos las palas no tienen física alguna sólo sólo es una imagen para poder agregarle física hay que decirle que se agreguen física pero también estamos viendo que vamos a poder vamos a tener que repetir muchas cosas por ejemplo en esta imagen de que habría que agregar de ti si izquierda agregar tal cosa pero para evitar eso hemos creado nuestro bueno vamos a crear nuestro gay object que estaría aquí y le vamos a llamar palas punto js palas punto js bueno ya se nos ha creado nuestro archivo palas pero lo vamos a dejar hasta aquí por hoy así que hasta la próxima y y ¡Gracias!